Música Bueno, esta es una empresa familiar que tiene más de 50 años. Ya comenzó mi abuelo, después siguió mi papá. Ellos partieron con la casa del delantal. Y yo hace 6 años estoy acá con la boutique del chef. Y como soy chef, decidimos explorar este nicho de ropa de gastronomía con toda mi experiencia. Yo nací prácticamente arriba del mesón de corte. Mi papá me ha enseñado todo lo que sé. Y día a día también uno va aprendiendo cosas nuevas. Y hemos explorado cosas que yo no tenía idea que se podían hacer. Acá podemos encontrar, para vestir a un chef, a un cocinero, hasta a un garzón. Y aparte tenemos diseños y colores muy exclusivos. Lo más importante que nos diferencia a nosotros son nuestras telas. Vienen con una calidad excepcional, con un tratamiento de anti-mancha y anti-flama. Yo ocupo mucho las redes sociales. Estoy constantemente subiendo fotos a Instagram y a Facebook. Decidimos contratar Entele Empresa por un tema de conectividad. A través de Entele hemos estado conectados constantemente con los clientes, contestando llamados, y en Internet y en redes sociales. Mi desafío hoy en día es mirar a futuro creando nuevos diseños, con nuevos colores. Ir en la vanguardia de la ropa gastronómica. Y así mostrarle al mundo lo que hacemos. Este es un pedacito de la historia de mi negocio. Si tu negocio también tiene una historia para compartir, tú puedes ser la próxima historia PyME. ¡Suscríbete al canal!